Presentamos, la Prefectura Informa Una nueva vía en asfalto para la provincia de 19 kilómetros empezó a construir la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas el pasado jueves 3 de agosto La obra cuya inversión supera los 4 millones de dólares inicia en el kilómetro 19 de la vía Quevedo conecta con el esfuerzo y culmina en Palmar del Bimbe Para la Junta Parroquial, para los recintos que componemos la Parroquial Esfuerzo y todo, no solo la Parroquial Esfuerzo sino también Santa María andamos por la vía pues creo que es un honor, un gusto un placer sería ya ver la maquinaria que van a ya hacer la vía Somos gratos con el señor Prefecto no solamente nos ha ayudado en esta vía que la vamos a construir sino en el puente sobre el río Obaba en el esfuerzo fue una obra emblemática que muchos años no se la pudo construir El evento realizado en Palmar del Bimbe contó con la presencia de habitantes de las comunidades beneficiadas autoridades y contratista Se destacó que la vía, actualmente en doble tratamiento será ampliada a 7.20 metros y tendrá una carpeta asfáltica de 5 centímetros Se construirán 17 alcantarillas nuevas y el puente sobre el río Bimbe A cargo de la construcción estará el consorcio Tralinsan En el evento también se posesionó a los veedores ciudadanos que tendrán como misión vigilar que la obra se haga con las características técnicas que señala el contrato y en los plazos establecidos Esta es una nueva obra de la Prefectura que une comunidades y mejora las condiciones de vida del sector rural de la provincia Quiero oficialmente dar inicio al arranque de la obra desde el kilómetro 19 el esfuerzo Palmar del Bimbe una vía que llenará de orgullo y satisfacción a los agricultores y campesinos de este inmenso sector muy productivo, rico con su gente maravillosa y que ustedes se sentirán complacidos y satisfechos de este trabajo La prefecta subrogante de Santo Domingo de Los Áchilas participó del diálogo convocado por el presidente de la República Lenín Moreno y al que asistieron todos los prefectos del país En el encuentro realizado en Quito el 2 de agosto se analizaron entre otros temas las asignaciones presupuestarias del Estado Central y las competencias que cumplen los gobiernos provinciales Al respecto, la autoridad provincial dijo que existe la predisposición por parte de las prefecturas de trabajar y darle una mano al gobierno nacional para salir adelante en la construcción del país Acciones coordinadas a favor de la Minga Nacional Agropecuaria apoyo en la comercialización del plátano y orito impulsar nuevos modelos de gestión que permitan mejorar la producción agrícola fueron los principales puntos acordados en la reunión que mantuvieron en Quito el prefecto con la ministra de Agricultura y Ganadería Vanessa Cordero junto a su equipo de viceministro y subsecretarios La reunión permitió conocer los ejes en los que trabajará el MAC en este nuevo periodo de manera más cercana en territorio y los proyectos en los cuales puede haber una colaboración conjunta entre el gobierno provincial y el ministerio Cumpliendo con el plan anual de mantenimiento de la red vial de la provincia la prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas inició el cronograma del astrado verano 2017 La maquinaria del gobierno provincial se encuentra en el sector Los Libres de la parroquia Ayuriquín realizando el rasanteo de la vía para dar paso al astrado de la misma en el transcurso de estos días Según el calendario establecido por la unidad de mantenimiento vial Ayuriquín será la primera parroquia en recibir este tipo de atención luego seguirá la comuna Las Mercedes El gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchilas y la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE afianzaron vínculos de cooperación a través de la firma de un convenio el jueves 3 de agosto Autoridades invitadas fueron testigos del acto formal en que la vice-prefecta de la provincia y el rector de la Universidad, Ramiro Pazmiño Orellana sellaron la alianza entre ambas instituciones El objetivo de este convenio es articular acciones conjuntas para la transferencia y generación de conocimiento a favor de la ciudadanía de la provincia Tal como lo han hecho todas las parroquias rurales de la provincia los habitantes de Valle Hermoso participaron de la Asamblea Territorial para la Priorización de Obras 2018 Todos estos requerimientos fueron acogidos por la Unidad de Participación Ciudadana los cuales luego son evaluados por un equipo técnico de la prefectura a fin de priorizar los recursos a ser destinados el próximo año y que deben ser aprobados por la Asamblea Provincial Hemos presentado La Prefectura Informa La Prefectura Informa Gracias.